¿Qué onda banda aquí? Frank Smoke del Cerover32 Ando esperando a Govenico Son las 3.59 de la madrugada en México Y bueno También en Govenico Esperar un poco Y listo Se acaban de actualizar los eventos Así que hay que tirarle al Bandit primero Bien 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 ¿Verdad que estoy matando buena cantidad de diamantes? ¿Verdad que estoy matando? ¿Verdad que estoy matando? En Govenico El tema subasta que fue Para mí fue Yori Me salió Con 606.000 diamantes Entonces Vamos a ver con cuántos me sale ahorita Govenico Y son cuántas estrellas entonces Vamos a ver cuánto me cuesta Hasta por llegar a los mil Y nada aún Ok Ya pasé los mil No me ha salido ninguno Batch Llegamos a los dos mil Ya Y Aún nada Dos mil puntos Vamos por tres mil quinientos Dos mil Tres mil Tres mil ciento diez 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 Y ahí está Wendikoo Nos costó como casi 3500 Puntos Y me salió 3 estrellas Bueno Vaya mierda Bueno, nos costó de hecho 3500 Nada de lo que esperaba Gastarme, pero bueno Vamos a recoger los cofres Listo Y bueno, quédense conmigo En el siguiente Video Voy a subir a Goeniko Para ver Hasta que nivel llega Voy a explicar sus skills Y voy a explicar Lo que hace el personaje Básicamente Entonces, pues bueno Ya saben, si les gustó el video Denle manita arriba Suscríbanse Y bueno Quédense conmigo Ahorita vamos a checar Que es lo que hace Goeniko Básicamente conmigo Básicamente conmigo Básicamente conmigo